¿Por qué no escuchas mis peticiones? Tú hiciste médico por todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a ser Y no tener que volver a extrañarte Y en tu fotografía mirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fuera parte de mí Ay, varina ciudad de cantores De ballenas, dos y de acordeones Que ella adorna tu calle, decile Que les deseo que seas feliz Que esta última canción me compongo Y no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negro ¿Por qué? ¡El peligro de la mujer! ¡Abrosa!